¿Qué leches pone ahí? No pone nada. ¿Qué película es esta? Es que no lo sé, tío. ¡Pasé tanto ansia rota! ¡Pasé! Es el ansia. Buenas tardes, apreciados amigos. Aquí estamos. Recién, bueno, recién no, recién iniciado iba a decir. Estamos a 11 ya. 11 de noviembre, la semana pasada, empezó a llegar a nuestras casas por fin la edición coleccionista de Memories of Murder, una película que hace ya como 5 o 6 años que se anunció por parte de la aventura y que por una cosa o por otra pues se ha ido retrasando durante años y años y años y años. Me parece que la cosa fue que la aventura dejó de editar en físico, al menos por su cuenta, y claro, esta edición pues se quedó ahí como en el limbo, por lo que yo entiendo, ¿no? Y años después parece que volvieron otra vez a editar títulos, pero no por sí mismos, sino de mano de Divisa, editaron un par de películas y parece que ya se habían vuelto a quedar otra vez también en el limbo. No sé si porque no llegaron a buen puerto las negociaciones con Divisa. De hecho, hay otra editora que a mí me tiene un poco preocupado, que es YouPlanet, que empezó editando con Divisa, después a la vez que editaba con Divisa empezó a editar con Resen y ahora está editando con Karma Films. No sé si la aventura seguirá sus pasos o qué ocurrirá. A mí me encantaría que por lo menos, aunque fuera, digo aunque fuera como si fuera menos que otra cosa, pues que a Resen les abriera sus puertas para que siguieran editando títulos, ¿no? Si con Divisa no puede ser. Pero bueno, esta edición, sea como sea, no se ha editado conjuntamente con ninguna de las editoras mencionadas, sino con Elástica Films, dando lugar al cuarto lanzamiento en físico de esta distribuidora y editora de películas que nació hace poco tiempo y cuyo último gran éxito en cines ha sido La Sustancia, un peliculón que recomiendo a todo el mundo, amante del gore y de las historias extrañas de ciencia ficción y a la vez con toques cómicos. Un peliculón increíble que espero ver en una edición parecida a esta. Bueno, pues sea como sea, llegaron a una especie de acuerdo y por fin Memories of Murder ha sido editada en nuestro país, en una edición que supongo que tendrá bastantes similitudes con lo que en un principio pensaban ofrecer por parte de la aventura. Es una edición de dos discos, creo recordar, creo, porque ahora ya no sé si hay forma de acceder a esa información, que en un principio iban a ser tres, pero el caso es que al final han acabado siendo tres. Lo que pasa es que el tercer disco en realidad es una película nueva, vamos, nueva no, una película diferente que no tiene nada que ver con Memories of Murder y que de hecho ni siquiera forma parte de la edición. Viene como un extra añadido y eso da lugar a que es una de las ediciones que más, no sé cómo se lo han montado, pero es una de las ediciones que más complica la vida al coleccionista de todas las que yo he tenido en mi vida. Y ahora enseguida vais a ver por qué. Veréis, la edición se nos presenta en un digipack, como siempre, de dos palas, me imagino, porque son dos discos y la película extra que viene aquí en otro digipack separado del de Memories of Murder, más finito porque solo es un disco, pues viene suelta, viene aparte, o sea, es un objeto individual al de la edición principal de Memories of Murder. No tienen nada que ver. Y aquí, de hecho, en el flyer trasero que viene pegado a la funda del digipack de la segunda película, pues no hace mención alguna a esta segunda película que se nos ofrece. Como veis ahí, dice colección elástica 04 porque es el número 4, la cuarta película que editan. Y luego ahí vienen las características del primer disco, versión restaurada en 4K, audios coreano y castellano y audio comentario del director. Y el disco 2 es donde está todo el mejunje, todos los extras. Regreso a las huellas del crimen de 2017, que es un documental de más de una hora, making of de 17 minutos, diferentes documentales referidos a varios aspectos de la producción, bueno. Conferencia de prensa en el festival de San Sebastián con el director, 25 minutos, una entrevista en el mismo festival, escenas eliminadas y trailer. Y por último, un libreto ilustrado de 88 páginas. Hasta ahora veníamos, es el libreto más largo que han sacado. Los habíamos tenido el de el primero, creo que fueron unas 60. Los dos anteriores no llegaban a 40, creo eran 36 y este ya pues se acerca a las 100. Con textos de Kim Casas, Roberto Cueto y Cine Asia. Es una película de 2003. Yo creía que era más larga, pero bueno, se da en 131 minutos. Y como veis ahí abajo, muy en pequeñito, es el logo de La Aventura, que es la distribuidora que licenció esta película originalmente y que ahora pues sigue siendo licencia de ellos, supongo, pero la edición corre a cargo de Elástica. Una vez quitado el precinto, la primera en la frente, el Digipack no tiene el tacto suave como gomoso que solían tener los Digipacks las tres películas anteriores. Eso me fastidia mucho porque es un tacto que me gusta y que me encanta cuando lo traen. También a contracorriente es un tacto que usa mucho, por ejemplo, en los Digipacks tochos que saca, como el de Asbestas o la librería o las de, ¿cómo se llama el director este? Bueno, Bell, el niño y la bestia. Y Mirai es un tacto gomoso y este no tiene ese tacto gomoso. No sé por qué lo han cambiado y ahora es simplemente cartón normal y corriente con tacto suave, pero se ha perdido el tacto este tan agradable. Y como vemos, pues una especie de plástico que une los dos Digipacks, pero que si se le quita, pues evidentemente ya no. Lo que os decía, una vez quitado este plástico para que estén los dos Digipacks juntos, esto se ha utilizado también en la edición metálica de Erase una vez en Hollywood en 4K. Venían las postales por fuera de la Steelbook y yo es una cosa que me quejé mucho en su día. No me acuerdo si llegué a hacer vídeo, pero si lo hice seguramente puse a caldo el tema, porque las postales no cabían dentro de la caja, tenían que quedar fuera y había que conservar este plástico para sujetarlas. Y me parece que con una de las últimas de Spiderman, si fue con la segunda, pasaba lo mismo. Venían las postales por fuera. Y efectivamente, la segunda película que se nos ofrece es Perro ladrador poco merdedor. Es una película también del mismo director que Memories of Murder, Bong Jong-woo. Vale, es que no me sabía el nombre. Bueno, pues sí, efectivamente, tenemos dos Digipacks. Tenemos este, que es el número 4 de la colección de Elástica. Y que, como veis, por detrás incluye una, por detrás de la funda, las características son exactamente las mismas. Y por detrás de la funda de Perro ladrador poco merdedor, pues viene la misma hoja pegada. ¿Qué necesidad había de hacer esto? ¿No? De pegar esta hoja aquí, que luego, cuando tú sacas esto, no tiene absolutamente nada que ver con el contenido de este Digipack, porque por ningún sitio se hace alusión a esta película. Esto viene aquí como una especie de extra parte, como una especie de regalo, que no es un regalo, porque no lo he dicho, pero esta edición cuesta 40 euros. Sube 10 euros el precio con respecto a la anterior edición, la de la zona... ya se me ha olvidado el título. Es igual. ¿Sabéis de sobra cuál es? La zona de interés. Entonces, esa edición llevaba dos discos, llevaba Digipack y llevaba un libreto que no era tan largo como este, pero bueno, costaba ya 30 euros. ¿Por qué esta edición sube 10 euros? El otro día había un comentario que esto era un regalo, una leche, un regalo. La edición sube 10 euros de precio. Esto no es un regalo. Esto vale 10 euros. Esto. ¿Y qué han hecho? Pues han hecho una historia, una chapuza increíble, porque a ver ahora cómo demonios pongo yo esto en mi colección. Memories of Marders sí, se va a ir a la sección de elástica y va a ir la cuarta. ¿Pero esto qué? ¿Esto dónde lo meto? Porque esto es un Digipack que no lleva ni funda, no lleva ni una triste funda. Por detrás lleva una hoja de características que no tiene absolutamente nada que ver con esto y que si se la quito. Ya he visto en algunos unboxings que no hay nada, nada. Hay otra ilustración, pero no hay ningún texto. En ningún sitio me dicen qué idiomas lleva esto, qué imagen, qué características, nada. No hay absolutamente nada. No tengo la información de esta edición por ningún sitio. Hay aquí un libreto, ¿vale? Bueno, un libreto no, un tríptico en el cual nos hablan de la película, como podéis ver. Tres páginas, José Luis Rebordinos y ya está. Y luego hay aquí un par de fotos, pero no hay, y por ningún lado, pues eso, mención alguna a las características que me voy a encontrar en el disco. Es que no hay nada. De hecho, por no haber, no hay ni logo de Elástica Films. Aquí el único logo que hay es el de La Aventura. No sé si luego la autoría del disco la habrá hecho Elástica o la propia La Aventura. A mí lo que me da esto es la sensación de que era un título que La Aventura tenía preparado para editarlo por su cuenta y que no se pudo editar como quisieron ellos o lo que fuera. Tenían los discos replicados y cuando llegó el momento de sacar Memories of Murder, pues dijeron, nos sobra esto y no lo vamos a sacar individualmente porque no tenemos distribución o porque, por lo que sea. Vamos a incluirlos con esta edición, si os parece bien, amigos de Elástica, y ya está. Y efectivamente pienso, yo estoy cabilando, yo no lo sé esto. Algún día me imagino que se sabrá, pero bueno. Entonces, ¿a quién se le ocurrió la brillante idea de hacer esto? ¿De meter un Digipack sin funda y sin ninguna mención a característica alguna? Pues no lo sé, pero es una chapuza que le complica la vida al coleccionista. Porque es que encima, por el lomo, tampoco pone absolutamente nada. O sea, yo si esto lo pongo en la estantería, en la sección de la aventura, por ejemplo, ¿qué leches pone ahí? No pone nada. ¿Qué película es esta? Es que no lo sé, tío. Y si la pongo junto a Memories of Murder, porque se supone que la edición contiene las dos películas, pues es que estamos en las mismas. La gente que quería Memories of Murder quería esta película porque nos habéis obligado a pagar 10 euros por ella. Y encima de obligarnos a pagar 10 euros, porque si no, no hay manera ya de tener esta película porque Elástica no reedita, cuando se acabe esto ya no hay más Memories of Murder. Cinco o seis años esperando y ahora ya, como se agote, adiós. Y a los que la hemos comprado nos habéis obligado a pagar esta película que yo, si no llega a ser por esta edición, ni me enteraba de que existía. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Dónde la pongo? ¿Qué hago con ella? Porque es que no tiene ni código de barras, nada. O sea, ¿esto qué es? ¿Qué es? Me gustaría que alguien me lo explicara. En cuanto a la edición principal de Memories of Murder, pues a ver... Si sacamos el Digipack de la funda, pues nos encontramos, como siempre, con diferentes ilustraciones que yo... es una película que tenía la edición original de Cameo. Bueno, no exactamente la edición original, sino un pack del Festival de No Sé Qué que venían tres películas, recopilatorio de catálogo de Cameo, y una de ellas era esta. O sea, tengo lo que es el disco, la caja con la carátula no, porque venía en un pack recopilatorio. Pues evidentemente, a ver, esperad un momento, que esta imagen de atrás... Vale, ahora ya sí. Ahora ya hemos visto todas las imágenes, y efectivamente, si quitamos el disco 2, tenemos ahí un paisaje de fondo, una imagen que ocupa todo el fondo. Muy bien, toda la ilustración de la... o sea, lo que es toda la faja, todo lo que es el cartón, pintado, sin dejar los bordes blancos como unos que yo me sé, que dejaron los bordes en blanco, los estos, que eso es una chapuza imperdonable. Y el libreto, vaya, qué curioso, el libreto... Pues nos encontramos ante un libreto que, en este caso, no está agrapado, sino que está en lomo pegado, con pegamento, lo cual le da un aspecto mucho más profesional, menos cutre, y el tacto del... tiene como un brillo satinado, es un tacto como... para que me entendáis, que recuerda al papel fotográfico, el tacto de las tapas. Luego ya, por dentro, las hojas son normales, pero es un tacto muy suave y muy agradable, que recuerda, eso, al papel fotográfico blandito, que se puede doblar fácilmente. Bueno, y en este libreto, aquí tenéis el contenido que lleva. No lo voy a leer, porque es absurdo, pudiéndolo leer vosotros. Y, como veis, lo que más ocupa son las memorias del subdesarrollo, que no sé lo que será, pero bueno. Después vino una filmografía también de este hombre, la última película, Parásitos, y no me acordaba que era el mismo director de Parásitos. Fíjate la cultura cinematográfica que propongo, ¿no? No tengo ni idea, ni idea de lo que digo. Soy un fraude. Madre mía. Algunos estarán frotando las manos, oyéndome decir esto, y diciendo, ah, no te lo puedo decir yo, he fracasado. Pues sí, a mí me da igual. Ja, ja, ja. No podéis echarme en cara nada. Ja, 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 ja. Nada, absolutamente nada. Nada, porque además, aunque critique la chapuza esta de los Digipacks, he pagado, he pagado dinero por la edición, la tengo, he pagado, y no podéis echarme en cara absolutamente nada, porque la he pagado, la he pagado, así que tengo derecho a decir lo que me dé la gana, y es mi vídeo, y es mi canal, así que, ja, 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 os fastidiáis. Es mi opinión y no pienso cambiarla. Bueno, el libreto, no he dicho nada porque está muy bien, me ha gustado mucho. Vamos, no lo he leído, pero puedo decir que es un libreto que está muy completo, habla además de toda la sala. También es el director de Snowpiercer. Eso es un peliculón del copón, que lo editó, quien editó Snowpiercer, no sé si fue cameo o a contracorriendo, es un peliculón de la leche, y de Hoss también. Bueno, este tío es Dios. No me acordaba yo de que este tío era el director de esas dos pelis. Bueno, es igual. La cosa es que la edición está muy bien, que le han subido 10 euros para meterle una película que nadie quería, o por lo menos que nadie había pedido. Pero esa edición secundaria que viene aquí, pues es una edición que no está bien hecha, porque no hay donde meterla. ¿Costaba mucho meter este disco en una tercera pala del Digipack principal y ponerlo ahí como un extra adicional? Pues no lo sé. A lo mejor pensaron hacer eso y luego dijeron no, porque la gente va a decir que es una peli que no tiene nada que ver, que es inflar la edición, que no sé qué. Sí, bueno, claro, inflar la edición, pero vamos a ver, ha subido 10 euros el precio. Entonces, claro, es mejor hacerlo aparte. Sí, pero hombre, si lo haces aparte, ¿qué te cuesta poner ahí el título? ¿Qué te cuesta hacer una fundica y meterlo en una funda, en una segunda funda? ¿Eh? O simplemente, vamos a ver, ¿por qué tiene que ser un Digipack? ¿Por qué no incluyes esto? Tal cual, el Digipack de Memories of Murder y esta película. ¿Te hace ilusión clavarle 10 euros de más a la gente por una película que no han pedido? Pues vale, pero si no le vas a poner título ni nada, pues le coge una cajita azul, de las de toda la vida, una amaray, y la pones ahí, y ya está. Que no todo tienen que ser Digipacks en esta vida, ni Steelbooks, que no, que no hace falta, hombre. Ya veremos a ver cómo salimos de esta, porque yo, si fuera elástica, en la próxima película regalaría una caja vacía con una carátula en condiciones para esta, para este disco. Porque esto, ya digo, esto no vale para nada ahora mismo. Y a malas, si no, una funda como esta, un poquito más grande, para que quepan este Digipack y este Digipack, y por detrás que venga un apartado que ponga Disco 3, Perro Labrador, poco más de dor, audios, subtítulos, etc. ¿Vale? Elástica, ese es el recado que os dejo. Ya veremos, ya veremos, a ver, por dónde va la aventura. ¿Cuál es el recado que os dejo la que espera?